Buenas tardes estudiantes, estamos en la semana 4, semana de cierre del módulo 4 y vamos a ver ya las últimas actividades de este módulo. Un módulo conectado con las competencias comunicativas muy importantes para que tú puedas acceder a información, puedas evaluarla, puedas reflexionar, puedas analizarla y en este caso en este módulo se abordó esta capacidad de analizar y reflexionar con obras literarias, unas obras literarias muy importantes que te permitieron ver la estructura y la forma en que se debe analizar una obra literaria. Ya al final vimos cómo existen productos de las transformaciones que han ocurrido en la sociedad y de contar con nuevos elementos como las tecnologías de la información y la comunicación, cómo existen alternativas, expresiones artísticas, literarias de todo tipo que toman en cuenta nuevos formatos por los cuales el ser humano, el hombre de hoy muestra su perspectiva sobre la realidad, el contexto en que vive y en esa realidad la tecnología es un rol importante. Vamos a ver a través de esta presentación los aspectos más importantes de esta semana y al final les voy a dar un mínimo de un programa que se llama Storyboard Dat que sirve para hacer historietas porque creo que quizás sea una de las cosas que alguno o buena parte de ustedes nunca hayan visto. Entonces, los aspectos que vamos a tratar esta semana, introducción a la semana 4, contenido de la semana 4, aprendizajes enterados, actividad de la semana 4, orientaciones sobre la semana 4. Voy a cerrar la ventana porque entra mucho ruido. Existen diferentes formas y enfoques para hacer análisis literarios. La diversidad que promueve recursos estéticos en puntos de vista de un pensamiento crítico reflexivo nos permite reconocer que en los textos, amén de que no concurran con los formatos tradicionales, existen manifestaciones culturales importantes. El propósito de este módulo 4 es que tú ampliaras la visión y tomaras conciencia de diversas formas de vida en el mundo, que existen en el mundo, que son diferentes a las que tú puedas tener o las que puedan tener una buena parte de la población, pero que estas reflejan la perspectiva que tiene el hombre sobre el entorno en que vive, a partir de las vivencias que tiene y la historia que lleva a cuestas. Los textos te van a permitir ver otras perspectivas de vida, otras creencias, otros valores humanos, conectados a otros contextos históricos que además existen, esas manifestaciones existen más allá del tiempo que ocurrieron. Entonces, en esta semana lo que vas a integrar, todos los elementos que diste en las tres unidades de las tres semanas anteriores. Las tres unidades que hablábamos son estas que están en pantalla, la primera, segunda y tercera, correspondiente a la primera, segunda y tercera semana de clases. Lo que se espera en esta semana de aprendizajes esperados es que tú fortalezcas los aprendizajes que adquiriste en las tres semanas anteriores, que recuperes aprendizajes previos tanto de este módulo como de módulos anteriores y que también realices el proyecto integrador y el foro de integración, donde se integran todos los elementos que hemos dado en esta semana sobre apreciación de la literatura. Las actividades de esta semana son estas que aparecen en pantalla. El foro Aprendiendo, las actividades formativas, la actividad socioemocional, el foro de integración y el proyecto de integración. El foro Aprendiendo tiene una ponderación que es a partir, conjuntamente con las actividades formativas, de un 5% de los 100 puntos que te corresponden. Es decir, que la participación en plataforma está dada por la realización del foro Aprendiendo y a su vez también de las actividades formativas. La actividad socioemocional de esta semana es un cuestionario que cierra la recopilación de información que tú realizaste la semana pasada a partir de los descargables que tenías que ver llenado y la participación activa que tenías que haber tenido en la sesión de la tutora. El foro de integración y el proyecto integrador son elementos que se reúnen. Por tanto, el 5% de los dos primeros elementos, foro Aprendiendo, informativas, el 5% de esta actividad socioemocional, el foro de integración tiene un valor del 8% y el proyecto integrador, chan, 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 30%. El foro Aprendiendo es un foro que es moderado por el facilitador. En este podrás compartir dudas, comentarios, experiencias que has tenido sobre todos los elementos que tú has dado durante el módulo. Recuerda que ahí no debes subir respuestas de actividades, aunque sí puedes colaborar con los estudiantes si tienen alguna duda. Este foro, te repito, no se evalúa, pero sí aparece dentro de los 5 puntos de participación individual en la plataforma. La actividad formativa, la actividad formativa que corresponde en esta semana es la actividad formativa 7 y la 8. Ambos son cuestionarios con 3 intentos. De las 3 calificaciones que tú obtienes en cada intento, se te asigna la mayor. La actividad socioemocional, en esta semana vas a poder evaluar los conocimientos que tiene su regulación de emociones. Es decir, cómo tú puedes evacuar las emociones desagradables y sustituirlas por situaciones positivas a fin de que logres estrategias que te permitan controlar esas emociones. Va a ser un cuestionario de 3 intentos, también de esas se toma la mayor. El foro de integración, te piden que leas el poema Gemido de Águila y que revises el video que se te ofrece. Es un poema de un poeta oaxaqueño y que narra cómo creó el poema. La pregunta detonadora es, ¿los poemas generados por medio de la herramienta del poeta digital se pueden considerar como textos literarios? Para resolver este foro ya tenemos un precedente y es en la semana pasada cuando se abordó el tema que si se consideraba una obra literaria, si se podía reconocer como obra literaria, aquellas que estaban siendo expresadas en formatos diferentes a partir de la revolución científico-técnica de la información y los conocimientos de la tecnología. Vas a hacer 5 presentaciones que por favor te pido que las enumeres y esas 5 presentaciones tienen los contenidos que aparecen en pantalla. La primera aportación, ¿cuál fue tu experiencia estética al leer el poema y tu impresión al saber cómo se había escrito? Justifique su respuesta. Cuando se pide que justifique tu respuesta, tienes que plantear argumentos. No se puede reducir la respuesta a cuál fue la experiencia positiva. Ahí no hay justificación. Lo mismo pasa con la segunda pregunta que te piden que justifiques y la pregunta es, ¿crees que esa forma de difundir y preservar las lenguas indígenas, que esta sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas, justifica tu respuesta? Tercera, retroalimenta la aportación de por lo menos un compañero. Cuarta, responde el plateamiento detonador, que es la pregunta que aparece en el cuadro anterior. Y quinta, retroalimenta las aportaciones de alguno de tus compañeros respecto a la pregunta detonadora. Recuerda todos los requisitos que se te dan ahí de respuesta. Las respuestas deben tener 10 líneas, considerando de tu salud hasta tu despedida. ¿Ok? No son 10 líneas de texto, son 10 líneas en total. Y también que deben ser 5 evaluaciones nada más, 5 participaciones. Y esas participaciones, enumerarlas, seguirlas por orden, muy importante. No deben realizarse todas las participaciones el mismo día. Deben distribuirse en la semana. Vamos entonces al proyecto de integración. Dentro de propuestas diferentes, variadas, que se promueven en México, digamos, a partir de la existencia de la ACTIR, estas propuestas novedosas en formatos nuevos rompen con esquemas tradicionales de la escritura literaria. Es importante que tú reconozcas que en el texto literario, aún el formato que sea, debe tener determinados elementos. Y que tú también reconozcas cuáles son los elementos que va a tener una obra literaria, porque vas a realizar una pequeña historieta. Los prerequisitos son estos que aparecen en pantalla, que organizan los elementos necesarios para el análisis, elabores guiones para historieta, elabores historieta con una herramienta digital, y compartas de forma correcta el enlace de archivos digitales. El producto a entregar es un documento elaborado en un procesador de texto. Es un archivo que vas a descargar y entonces vas a responder las preguntas que te hacen una por una, organizadamente. Las instrucciones, lee detenidamente todas las instrucciones, baja el descargable, la historieta como creación literaria, resuelve lo que se te pide, edita el Word, revisa tu trabajo antes de entregarlo para que garantices calidad. Y aquí tenemos la primer pregunta. A ti se te pide que tú organizes los pasos que tú sigues para hacer un análisis de una obra literaria. Y te dicen que son 30 pasos. De todos estos los organizan. ¿Qué vas a hacer? Vas a colocar dentro de esos corchetes, de esos paréntesis que hay al lado de los aspectos, los aspectos son los pasos, vas a colocarlos según el orden que llevan en el análisis de una obra literaria. Y así, aquí te dicen que explique brevemente esta otra pregunta. ¿Por qué decidiste ordenarlo de esa manera? Para tu respuesta, fundamenta con base en lo que aprendiste durante las semanas anteriores donde se te dieron algoritmos para tú seguir en la evaluación de una obra literaria. Esta segunda es que realices tu creación literaria. Le dice, elabora una historieta en la que cuentes tu experiencia durante el módulo 4. Para su realización, usa la creatividad y toma en cuenta lo siguiente. Ahí te dan los elementos para que tú lo plantees en el diálogo. ¿Sabías algo de literatura? Entonces, por ahí empiezas. Después que te presentas, como si tú fueras quien fuera a contar, te estoy dando una idea, vas explicando una por una de esas preguntas que aparecen en pantalla. Si sabías algo de literatura y de texto literario, qué fáciles, qué complicados te fueron los textos literarios en este módulo, qué experiencia y aprendizaje te han dejado, tienes inquietud en seguir leyendo, te gusta algún género en particular, que quieras aventurarte a crear tus propios textos, explicar en 5 a 15 líneas. No, ya esta pregunta es la misma de la anterior, me van a disculpar. Y entonces ahí tienes el contenido de la historieta. Y aquí tenemos ya las preguntas que quedan. Y te apedicen los recursos que te piden que hagas. Voy a comentarles que el programa que yo voy a presentarles no es Pigstone, es storyboard.com Entonces, vamos a pasar para explicarles. Ahí tienes lo último, elabora el guión primero de tu historieta y después hace tu historieta. Aquí tienen una historieta. Lógicamente que esta historieta está bastante cargada. La tuya puede ser más sencilla. Aquí tenemos el de Pigstone que cuando yo lo exploré no me gustó porque creo que el otro es mucho más sencillo. Lógicamente que tú vas a hacer tus trabajos en un periodo de prueba. Es decir, no vas a tener que pagar para tener la aplicación. Es decir, un periodo de prueba para que te salga gratuito. Aquí tienes que tienes que entrar en una cuenta y esa cuenta te permite hacer uno, dos o tres historietas. Yo voy a pasar directamente a Storyboard. A ver. Voy a pasar a la pantalla. Voy a pasar a la pantalla. A ver. Lo primero que vas a hacer es que te vas a registrar. Para ello te van a pedir el nombre que debe ser digamos en minúscula el nombre de usuario que no tiene nada que ver con que sea la dirección de correo electrónico. Te van a pedir una dirección de correo electrónico y te van a pedir una contraseña. Es importante que sepas que esa dirección de correo electrónico solamente la vas a poder usar una vez porque solamente te dan 14 días de prueba haciendo historietas. Por tanto eso te va a servir en los 14 días vas a necesitar uno o dos días para hacer historietas. Después que te registre te va a permitir entrar y después que te entra te encuentras en esta pantalla. Como tú ves en esta pantalla los cuadros de las historietas son estos y tú vas a poder sumar cuadros porque por ejemplo aquí aparece agregar celda mover celda es decir que yo puedo mover la celda una vez que esté puedo mover una celda para adelante y para atrás copiar celda y demás. Voy a hacer de forma general cómo hacer tres cuadritos tres celdas de estas. Si tú observas acá arriba te aparecen diferentes cosas te aparecen las escenas las escenas las escenas son todas estas que están vinculadas a diferentes entornos diferentes contextos tienes por acá que son los caracteres los caracteres son los personajes van a salir espérame un momento está cargando ahí tienen los personajes tú decides qué personaje en los textos es decir las novecitas de comentarios que tú las vas a seleccionar según te convenga aquí tienes otros elementos como diferentes formas yo te voy a explicar en forma breve se me va a ocurrir ahora una historieta bien breve con estos tres primeros elementos entonces voy a suponer que esto es una escuela después voy a suponer que sales para una cafetería lo arrastré y después vamos a suponer que tú vas a un terreno yermo ¿verdad? en un terreno cualquiera donde hay una construcción voy a buscar qué caracteres voy a poner voy a poner en este primer cuadro voy a poner unos caracteres y voy a poner la introducción de la historieta la historieta va a tratar de que tú salas de la escuela comes algo con tus amigos y vas a un terreno a ayudar a la construcción a recoger desechos qué sé yo voy a poner por acá miren cómo hago ok mi apoyo doy acá arriba lo paso para acá por ejemplo fíjense cómo se va ajustando también lo puedo acercar o agrandar estos puntos son los que me permiten a ver vamos a poner un nombre por acá lo voy a bajar a tierra ¿verdad? para que esté ahí ya coloqué mis tres personajes entonces voy a colocarle textos por ejemplo este texto va a ser para acá para esta muchacha ¿verdad? le voy a colocar un texto por acá ¿qué decir? puedo ponerlo por aquí buenos días compañeros lo pongo aquí entonces lo corro para acá para que esté mejor entonces para estos dos debo usar un tipo de comentario de este tipo en modo de comentario de este tipo o puedo usar también este comentario que es de los dos voy a echar este para arriba a ver voy a poner este están los dos ahí entonces buenos días Marisa diga vamos poniendo su signo interrogación que estaría se me perdió